Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar les quiero agradecer al grupo por la posibilidad de presentarles las actualizaciones del congreso en cuanto al laboratorio de fibrinógeno factor 8 y factor 13. En cuanto a fibrinógeno se hizo un resumen de los desórdenes congénitos del fibrinógeno donde incluyeron puntos como diagnóstico, características clínicas, correlación entre el fenotipo y el genotipo y perspectivas a futuro. El update fue realizado por el grupo de Merluz, presentado por Cassini. Y bueno, como sabemos los desórdenes congénitos del fibrinógeno incluyen tanto alteraciones cuantitativas como cualitativas. Las cuantitativas incluyen la fibrinogenemia y la hipofibrinogenemia y dentro de las cualitativas tenemos las disfibrinogenemias y las hipodisfibrinogenemias que no se muestran en el cuadro. En cuanto al diagnóstico de las disfibrinogenemias, la mayoría son diagnósticos casuales, hay un alto porcentaje que son asintomáticos y por ejemplo los japoneses tienen un solo caso reportado de 5.746. Por lo tanto, estamos frente a la prevalencia real de esta alteración. El laboratorio nos permite hacer una orientación diagnóstica teniendo en cuenta que en los casos de afibrinogenemia los niveles de fibrinógeno funcional y antigénico son indetectables. En la hipofibrinogenemia tenemos una disminución proporcional de los niveles de fibrinógeno funcional y antigénico. Y en las disfibrinogenemias hay una discrepancia entre el nivel antigénico y el nivel funcional. Tenemos que tener en cuenta que todas las pruebas de laboratorio que tengan como punto final la formación de la fibrina van a verse afectadas. Sin embargo, el diagnóstico de las disfibrinogenemias puede implicar un desafío diagnóstico para el laboratorio ya que la sensibilidad en la detección va a depender del reactivo y de la prueba utilizada. Los métodos derivados de TP tenemos que tener en cuenta que sobreestiman el nivel de fibrinógeno. Se presentó un trabajo de un estudio multicéntrico en donde se mostró la falla a la hora del diagnóstico de disfibrinogenemias debido al uso de distintos reactivos. En cuanto al diagnóstico genético, al día de hoy hay 253 mutaciones descriptas para los tres genes que codifican las tres cadenas de fibrinógeno. Resumiendo, si la alteración está a nivel de la síntesis del ensamblado o de la secreción, el desorden va a ser cuantitativo. Si la alteración afecta la función, el desorden va a ser cualitativo. Dentro de las mutaciones más comunes en los individuos de origen europeo, para la afibrinogenemia están presentes en el gen que codifica para la cadena A y las disfibrinogenemias, las mutaciones pueden estar tanto en el gen que codifica para la cadena Alpha como el gen que codifica para la cadena Gamma. La clínica de los desórdenes cuantitativos es principalmente hemorrágica. Sangrado de cordón umbilical en su mayoría, sangrado muco cutáneo, un 50% de martrosis y en menor medida el sangrado del sistema nervioso central. Hay una fuerte correlación entre los niveles de fibrinógeno y los eventos de sangrado. Se presentó también resultados preliminares del estudio prospectivo de la base de datos que registran los Rare Bling Disorders, en donde se encontraron resultados similares a los propuestos en el 99 por LAC. A los encontrados por LAC. En menor medida la clínica puede ser de trombosis, las trombosis pueden ser tanto arteriales como venosas. También hubo presentación de varios casos clínicos de afibrinogenemia con terapia de reemplazo mostrando la complejidad del manejo de estos pacientes. En cuanto a la clínica de las difibrinogenemias, esta es más heterogénea, mostrando desde hemorragias mayores hasta eventos trombóticos. Cassini demostró que la incidencia relativa de las trombosis es mayor que de los eventos hemorrágicos. Sin embargo, no se encuentra asociación entre los niveles de fibrinógeno, ya sea funcional o la relación funcional-antígeno, versus el riesgo de sangrado o el riesgo trombótico. ¿Cómo podemos predecir la expresión clínica? ¿Existen mutaciones asociadas con distintos fenotipos? ¿Sirven los test globales? ¿La malla de fibrina mejora el estudio para la predicción fenotípica? Hay mutaciones que sí están claramente asociadas con un fenotipo de enfermedad hepática. Estas mutaciones producen acumulación de agregados de fibrinógeno en el retículo endoplasmático hepato celular, que generan diferentes grados de inflamación, de fibrosis, y culminan en cirrosis, mostrándose hipofibrinogenemia en periferia. Sin embargo, los mecanismos moleculares para esto todavía no están establecidos. Para las difibrinogenemias, sí hay varias mutaciones que se asocian a trombosis en la cadena alfa, en la cadena beta o en la cadena gamma, y son varios los mecanismos que están propuestos al momento. En cuanto a las mutaciones hotspot para las difibrinogenemias, son dos. La arginina 35 en la cadena alfa y la arginina 301 en la cadena gamma. Aproximadamente el 85% de las mutaciones se encuentran en el exón 2 de la cadena alfa o en el exón 8 de la cadena gamma. Por lo tanto, tienen que ser los primeros exones para ser analizados al momento del diagnóstico. Información adicional puede aportar los test globales. Aportan información en cuanto a características de la malla, elasticidad, la fase lag, y también aportan información de la fibrinolisis. Actualmente se están usando para monitoreo de terapia de reemplazo con concentrados de fibrinógeno y en trials clínicos para evaluar la eficacia de los concentrados. Como último punto a estudiar, puede ser estudiada la malla de fibrina. Subo en el 2006 describió cinco tipos de malla por microscopía de escaneo electrónico y según sea la estructura de la malla va a ser la asociación con trombosis o con sangrado. Cassini a principio de este año publicó un trabajo en donde resume las pruebas de laboratorio que tenemos para el diagnóstico de fibrinogenemia, desde un laboratorio de rutina a un laboratorio de investigación. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que los desórdenes congénitos del fibrinógeno pueden ser asintomáticos o asociarse con eventos trombóticos o hemorrágicos y que las variantes moleculares necesitan de una validación experimental apropiada para poder estimar cuál es su rol patogénico. En cuanto a factor 13, la actualización del laboratorio tuvo en cuenta la importancia en la cuantificación de la subunidad B del factor 13. Y el subcomité plantea los criterios y el algoritmo diagnóstico 2015 para definir el trastorno autoinmune hemorrágico debido a la presencia de anticuerpos anti-factor 13. La estandarización de la detección para el 13B estuvo a cargo del grupo de Musbeck. Para refrescar, el factor 13 circula en plasma como un heterotetrámero de dos subunidades A catalíticas o funcionales y dos subunidades B carriers o inhibitorias. Las subunidades se sintetizan en distintos orígenes, se forma un complejo equimolar uno a uno, la subunidad B está en exceso con respecto a la subunidad A y sabemos que los déficits de subunidad B van a originar también una disminución de factor 13A. Por lo tanto, la formación de complejos ayudarían a la estabilidad del 13 en plasma. Entonces, ¿por qué es importante cuantificar la subunidad B tanto libre como total? Porque la vida media del 13A va a depender de la cantidad de 13B, porque la terapia con factor 13 recombinante va a requerir factor 13B y también para diagnóstico, caracterización y tratamiento de las deficiencias de factor B que podrían estar subdiagnosticadas y porque el factor 13B podría tener otras funciones aún desconocidas. Con este propósito se diseñó un método que permita detectar tanto el 13B total y libre y en plasma utilizando anticuerpos monoclonales, anti-13B libre y anti-13B total. El ELISA que se desarrolló fue un ELISA sandwich en varias etapas, utilizando como captura los dos anticuerpos monoclonales diseñados, tanto para el ensayo de 13B total como libre y un sistema de detección con anticuerpos policlonales acoplados a peroxidasa. Posteriormente lo que pudieron desarrollar es un anticuerpo monoclonal anti-13B total marcado con peroxidasa que permitió convertir el ensayo en una sola etapa. Entonces, el 13B se correlaciona con el calculado a partir del 13B total y el 13B que está formando complejos. Tiene buena reproducibilidad al igual que el 13B total, pero se debería establecer un valor de 13B total para el plasma de referencia que solo cuenta con el valor del que está formando complejos. Los criterios que propone el subcomité para definir este trastorno hemorrágico autoinmune debido a los anticuerpos anti-factor 13, se definen tres categorías, posible, probable y verdadera. En cuanto a la posible enfermedad hemorrágica, el paciente tiene que cumplir con ciertos criterios. Un inicio reciente de síntomas de sangrado, principalmente en adultos, sin síntomas previos de sangrado, especialmente asociados a desafíos hemostáticos previos, que no tengan historia familiar de deficiencia congénita y que no esté explicado ese sangrado por el uso de alguna medicación como anticoagulantes o antiagregantes. Y lo que nos compete al laboratorio es la anormalidad de los parámetros para factor 13, considerando anormal la actividad o el antígeno menor al 50%. En cuanto a probable trastorno hemorrágico debido a anticuerpos anti-13, son los ítems anteriores más demostrar la presencia de inhibidores. Los inhibidores demostrados en pruebas funcionales, ya sea liberación de amonio o incorporación de aminas, en mezclas, paciente más normal, incubadas dos horas a 37 grados. La verdadera alteración hemorrágica debido a anticuerpos anti-factor 13, van a ser los primeros cinco ítems más demostrar la detección de anticuerpos por métodos inmunológicos, dot-blot, ELISA o inmunocromatografía. Los tópicos que todavía quedan para resolver en cuanto a factor 13, en el campo de la ciencia básica, son determinar la función o las funciones intracelulares del 13A, los mecanismos de liberación del 13A desde los sitios de síntesis, la cristalografía de rayos X de los dominios sushi, y para la ciencia aplicada, establecer los niveles críticos de factor 13 para iniciar o detener el sangrado, y tratar de evaluar el posible uso de inhibidores anti-factor 13 en enfermedad tromboembólica. Esto, Flora Peibandi, lo que presentó fue la modificación del estudio que tiene en cuenta la base de datos de registros de Real Bleeding Disorders. La modificación fue hecha para mejorarlos, donde se incluyen datos no solo al momento del diagnóstico, sino un seguimiento y un reporte cada seis meses. En cuanto a factor 8, la actualización para el laboratorio tuvo que ver con la titulación de inhibidor anti-factor 8, modificaciones que permitan aumentar la sensibilidad y disminuir el coeficiente de variación interlaboratorio. Y para la determinación de factor 8, se mostraron algunas diferencias entre métodos cromogénicos y coagulométricos en distintas situaciones. El grupo de Nick Megan plantea modificaciones que permitan aumentar la sensibilidad del ensayo de inhibidor. ¿Y por qué es necesario mejorar la sensibilidad de la titulación de anti-8 para el control de la terapia de inmunotolerancia inducida? Porque se requieren detectar títulos bajos de inhibidor que con el ensayo de Nick Megan o de Bethesda no pueden ser detectados, ya que se detectan títulos mayores de 0,4 unidades por mililitro. ¿Por qué se prefiere titular el anti-factor 8 para el control de la terapia de inmunotolerancia? Porque la medida de recuperación in vivo del factor 8 es difícil de estenderizar, por lo tanto es poco confiable. Porque las determinaciones farmacocinéticas son laboriosas y dependen de varios factores, como por ejemplo el nivel de Von Willebrand, ocasionando amplias variaciones inter- e intraindividuales. El ensayo propuesto para bajo título se basa en una concentración previa de la muestra a través de distintos pasos de centrifugación, una mezcla paciente más muestra concentrada normal, incubada 2 horas a 37 grados y la detección del 8 residual por método cromogénico. Pudieron establecer el límite de detección en 0.03 unidades Bethesda por mililitro, en 20 normales y 10 hemofílicos a severos, sin historia de inhibidor. Para la validación del ensayo se incluyeron pacientes que tuviesen títulos Nijmegen o Bethesda menor a 0.6 unidades por mililitro, que la recuperación del factor 8 sea mayor al 66% del esperado, que cuenten con un set completo de datos farmacocinéticos, que cuenten con un estudio de inhibidor previo a la infusión, y por supuesto el consentimiento informado para estudios auxiliares. Los resultados que obtuvieron fueron que en aquellos pacientes que después del tratamiento continuaban con vida media acortada, considerando menor a 7 horas, y que por el ensayo de Nijmegen no se detectaban anticuerpos, sí pudieron ser detectados por este ensayo de bajos títulos. Entonces, como conclusión es que el ensayo detecta títulos muy bajos de inhibidor anti-8, que tiene alta sensibilidad, que serviría para controlar la terapia de inmunotolerancia, que la correlación entre el título bajo de inhibidor anti-8 y la vida media de factor 8 es débil, pero mejora considerablemente si se tiene en cuenta la relación 8 von Millebrand, y que la correlación es significativa cuando se aplican logaritmos. Las conclusiones de este ensayo no son definitivas, esto es una pre-validación del LTA, porque se necesitan más número de muestras para conclusiones futuras. El grupo de RAUD lo que propone es otra modificación al ensayo de titulación con el fin de disminuir el coeficiente de variación interlaboratorios. Hay varios estudios que muestran que el coeficiente de variación interlaboratorio cuando se detectan anticuerpos por el método de Betesda es grande, entonces se planteó la modificación Nismegen, pero aún así, si bien mejoran los coeficientes de variación, continúan siendo inaceptablemente altos. Entonces, la pregunta es cómo mejorar el ensayo para el inhibidor. ¿Por qué se usa plasma deficiente en 8 para el ensayo? Se usa como diluyente, porque es like for like, o sea, del mismo estilo para la referencia, porque proporciona una mezcla idéntica ideal, tanto para la muestra como para el control, pero introduce una variante en el ensayo debido a los diferentes plasmas deficientes en factor 8 que están comercialmente disponibles. La hipótesis de este ensayo, que lo llaman SMIA, es reemplazar el plasma deficiente en 8 con un diluyente del mismo estilo, teniendo en cuenta que el título del inhibidor está basado en el 8 de la referencia, lo que proponen es reemplazar entonces el plasma deficiente en factor 8 por plasma normal de pH controlado. Entonces, en donde en el ensayo Nismegen se usa plasma deficiente en 8, este ensayo propone usar plasma normal de pH controlado. La determinación puede ser en una etapa o por sustrato cromogénico, y las ventajas que tendría el ensayo son que elimina una de las variantes, que reduce un paso en el ensayo, y que reduce significativamente los costos. Para esto, los estudios de laboratorio que se hicieron, se incorporaron muestras de inhibidor, tanto muestras preparadas artificialmente con plasma deficiente en 8 y agregados de anticuerpos monoclonales o policlonales en distintas diluciones y muestras de paciente con inhibidor. Compararon el Nismegen con el ensayo SMIA, determinando el 8 tanto por método coagulométrico en una etapa como método cromogénico. Y las conclusiones son que los resultados son equivalentes al ensayo de Nismegen, tanto con la detección en una etapa como cromogénica, que es sensible a títulos menores a 0,2 unidades Betesda por mililitro, y que no requiere plasma deficiente en factor 8, con lo cual sería una modificación ventajosa para el laboratorio clínico. ¿Pero podrá esto reducir la variabilidad interlaboratorio? La propuesta es entonces diseñar estudios colaborativos para poder determinar sensibilidad y variabilidad interlaboratorio del ensayo SMIA versus Nismegen. En cuanto a la determinación de factor 8 por métodos cromogénicos, sabemos que hay varias formas para detectar la actividad de factor 8. Las más usadas actualmente son el método coagulométrico en una etapa y el método cromogénico. La utilidad que tiene el ensayo cromogénico es para el diagnóstico en la evaluación de la hemofilia A leve, para medir la potencia de concentrados, ya que es requerido y aceptado por distintos organismos internacionales para concentrados de factor 8 recombinante, y estaría siendo propuesto para otros productos. Y también otra utilidad es el control del tratamiento independientemente del factor 8 recombinante que se utilice. Como sabemos, el ensayo cromogénico no se afecta mayormente por heparina, no es sensible al inhibidor lúpico, ¿podría ser más preciso? Permite evaluar inhibidores anti-factor 8, y existe en el control de calidad de CAT un peer group para poder ser comparado. En cuanto a los kits comerciales, están desarrollados tanto para métodos manuales como automatizados, siempre hay que realizar una curva baja y una curva alta, no servirían para pocas determinaciones, son caros, tienen escasa estabilidad de los reactivos en automatización, la cuantificación a niveles bajos sería inestable, y no hay control de factor 8 recombinante comercial. Entonces, si bien el ensayo coagulométrico en una etapa es más económico y es ampliamente utilizado, podría ser potencialmente problemático para el control de los factores 8 recombinantes de efecto prolongado. El ensayo cromogénico es menos disponible, es más caro, pero daría una mejor aproximación para el control del tratamiento con estos factores 8 recombinantes de efecto prolongado. Sin embargo, no se sabe cuál es el mejor ensayo que refleja la eficacia hemostática del factor 8 recombinante de efecto prolongado. ¡Gracias!